¡Adiós! Y ustedes Eso dice más o menos Compadre ¿Cómo será? No lo sé Dice algo Ritmo de cumbio Sonido sin fieles ¡Suéltala! 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 ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será, no sé? ¿Cómo será, no sé? Pero yo quiero hacer que baile un bebé, mueva el bote, y la cintura, y también los pies. Que baile un bebé, mueva el bote, y la cintura, y también los pies. ¿Y cómo será, no sé? Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer, de ser adueña de mi alma, y duele de mi querer. Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer, de ser adueña de mi alma, y duele de mi querer. Y duele de mi querer. ¿Cómo será, no sé? Porque lo preguntaré. ¿Cómo será, no sé? Porque lo preguntaré. Será una rubia, una pelota. ¿Cómo será, no sé? Será chaparra, será natota. ¿Cómo será, no sé? Será bonita, será bella. ¿Cómo será, no sé? Será calcita, será rebota. ¿Cómo será, no sé? ¿Cómo será, no sé? Pero lo quiero así. Que baile un bebé, mueva el bote, y la cintura, y también los pies. Que baile un bebé, mueva el bote, y la cintura, y también los pies. ¡Otra, va a entrevistar! ¡Saca de la madera, se bota! ¡Otra, va a entrevistar! ¡Otra, va a entrevistar! ¡Hola, Keki! ¡Otra, va a entrevistar! ¡Ahora hay que ocupar el gorrimo de cumbia para los grandes amigos, seguidores, amigos infieles! ¡Saluditos a todos donde quiera que se encuentren! ¡De perdos amigos infieles, gracias! ¡Gracias!